¡Queremos que tengas una mañana de película! Si pensándolo me canto, ahora trabajando, ¡quítate! Llena tus domingos de emociones. Y se lo digo porque sé que usted es un hombre bueno. Y quiere usted a sus hijos. Comparte con nosotros la pasión de nuestro cine. Así me gusta, mister, que sea de sonido. Matiné de Cinemísimo. Domingo, 9 AM Pacífico, 11 Centro, por Mexicanal. ¡Gracias!